¿Qué es la intervención norteamericana? Es muy preocupante que los incumplimientos reiterados de la legalidad internacional tengan tan escasa respuesta del resto de los países. Yo creo que se está produciendo una respuesta absolutamente tibia, tibia ante los desplazados, tibia ante las agresiones que hay de bombardeos de hospitales, de bombardeos, en este caso con armas químicas, y yo creo que esta tibieza en la respuesta de los países que supuestamente condenan en teoría todas estas acciones, yo creo que esto es insostenible. No podemos seguir callados cuando está habiendo agresiones con armas químicas que están radicalmente prohibidas. Y parece que no solo las fabricamos, sino que además se las suministramos y además aplaudimos cuando las utilizan. Yo creo que la situación de la comunidad internacional que debe manifestarse más aún en contra de estas situaciones, yo creo que deja muchísimo que desear y Europa lo está haciendo muy mal de cara a mostrarse, no solamente en la condena de estas acciones, sino ante la situación de todos los desplazados que se están produciendo de Siria. Estamos hablando de miles de personas que se ven obligadas a salir de allí y que si no teníamos suficiente con lo que hemos visto, que bombardeaban sus casas, de que han bombardeado los restos de hospitales que quedaban, es que ahora les vemos cómo les atacan con armas químicas y no ha habido prácticamente respuesta internacional. Y yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar porque no podemos permitir estas situaciones. La respuesta es en función de a quién vamos a agredir en el caso de que digamos algo. Con unos se interviene, con otros no se intervienen y con otros se mira hacia otra parte porque no interesa decir nada. Y yo creo que con Siria ya está bien que la comunidad internacional se ponga en serio a asumir el problema de Siria con suficiente seriedad porque desde luego no se está dando. Y posibilidades de solidaridad. Por mucho que los ciudadanos manifiesten solidaridad para acoger a refugiados y a la gente que se está viendo desplazada, estamos viendo lo que está ocurriendo. Y ni nuestros estados están respondiendo bien, ni la comunidad europea está respondiendo, ni la comunidad internacional. Ninguno, absolutamente ninguno. Por cierto, en un paréntesis, sabéis lo que está siendo investigada la familia y han sido detenidos varias personas de Al-Assad aquí en España por delitos de blanqueo de dinero, de malversación de fondos, etcétera, etcétera. O sea, que es que, ojito. Fernando. Bueno, pues, realmente, yo he escuchado alguna vez que si alguien te explica lo que está pasando en Oriente Medio es que está equivocado porque realmente esto es un galimatías impresionante y lo que está ocurriendo en Siria, lo decíamos, que esto es una guerra de malotes. No hay ningún frente bueno, porque realmente está claro que el gobierno sirio actual de Al-Assad que es un gobierno genocida, asesino, una dictadura férrea y que hay que condenar, pero también las fuerzas que hemos apoyado desde la comunidad internacional pues han devenido en muchos casos, al final, todas esas armas que hemos entregado a los rebeldes democráticos han terminado en poder de los islamistas, del ISIS, o sea, que tampoco hemos hecho ese trabajo, tampoco lo hemos hecho bien. Está Turquía, que es un socio de la OTAN, que se supone que es un país que como socio debe ser amigo y entonces lo ponemos del lado de los buenos, pero resulta que ataca a la vez al ISIS, al gobierno de Siria, pero también a los kurdos, que los pobres es un pueblo que está dividido entre tres o cuatro países y que está históricamente machacado desde principios del siglo XX y todo eso se está mezclando en el mismo territorio, en Siria, que tiene la mala suerte de estar en medio de todo este fregado. Y al final, quien sufre de verdad es, lógicamente, el pueblo sirio, que está siendo masacrado y machacado y que la solución al conflicto debería ser clara, una solución que realmente ahí tenemos que terminar con la guerra. Entonces, yo veo que la solución requiere un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para ponerse manos a la obra, para trabajar por una solución al conflicto final. Y si hay un enemigo común entre Rusia y Estados Unidos, que es el islamismo y que es el ISIS, que realmente quizás sean los supermalos de todo este embrollo, pues está claro cuál es el primer objetivo y después, una vez que eso deje de ser el problema grave de la zona, pues habrá que buscar una solución en Siria que dentro de lo malo, pues conlleve la finalización de este conflicto. Porque además, ponemos el ojo en Siria, yo quería poner el ojo en un caso que ha pasado unos días, un bombero de Bilbao que ha sido expedientado porque se negó a cooperar con el traslado de explosivos desde el puerto de Bilbao a Arabia Saudita, que es uno de los países que, por ejemplo, está machacando Yemen, que es el país que está a su lado, que está provocando una masacre del pueblo de Mení, que además está generando hambrunas al mismo nivel de las que están ocurriendo en el cuerno de África y que realmente pues nadie se mete con Arabia Saudita y a todos nos gusta que vengan los jeques a Marbella y que compren el Málaga y que hagan todas estas historias. Es que al final, al final, la gran pregunta, claro, siempre nos enseñaron que hay buenos y malos, que está el azul y el rojo, que están los indios y los vaqueros, pero es que ¿quién aventura quiénes son los buenos y los malos allí? Primer problema. Y en segundo lugar, yo creo que el problema, precisamente, lo apuntaba Fernando indirectamente, es que Rusia y Estados Unidos, que son las megapotencias, puedes jugar con China, pero al final China está mucho en el eje de la Unión Soviética, no se han todavía... Bueno, sí, pero es que al final sigue siendo ese área de influencia, al final lo que dice Rusia te va a afectar a todas esas repúblicas democráticas al margen. Pero esas áreas de influencia todavía no se han decidido cómo es el reparto del pastel, porque cuando Rusia y Estados Unidos tienen muy claro cuál es su reparto, y lo tuvieron claro en Israel, lo han tenido claro en África, lo han tenido claro en algunas otras partes del mundo, rápido se han puesto de acuerdo. Uno ha mirado, como decía Guadalupe, uno ha mirado para otro lado, otro ha mirado para el otro, y oye, que Estados Unidos sean los que ferían con Napalm hace no mucho a poblaciones civiles enteras. Pero claro, yo creo que como todavía no se han puesto de acuerdo las dos grandes superpotencias en cómo quieren el reparto del pastel, porque Rusia tiene además muchos intereses creados y no le interesa que Estados Unidos siga metiendo, entre comillas más, el hocico en su zona, y lo malo de esto es que estos grandes países, y la Unión Europea también a veces es cómplice, debemos decirlo, están prefiriendo mirar para otro lado, y están prefiriendo que se vayan matando entre unos y otros en vez de actuar. Y ahí Guadalupe también lo ha apuntado, o sea, la legalidad internacional la tenemos para algo, pero cuando lo hace el matón o lo hace un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, con derecho de veto sobre las resoluciones que se dictan, pues entonces ya el problema ya no lo tenemos. Una cuestión de equilibrio, yo lo decía Alejandro, es decir, cuando Estados Unidos y Rusia estaban, digamos, cada uno en su sitio, la Unión Soviética, después aquello se deshizo, y todavía no tenemos establecida la relación, ya vamos a personalizar, Trump-Putin, que es una ecuación ahí un poco complicada. No, no, pero la realidad es esta, todavía no tenemos determinada cuál va a ser la resolución de ese posible acuerdo, si lo hay, Trump-Putin, o sea, no digo nada más. Y que ahora juega Corea, y que ahora juega China, y que ahora... Exactamente. Yo sí que, yo creo que un poco recogiendo los comentarios de todos los compañeros, y coincido con vosotros en algunos planteamientos, es cierto un poco lo que estamos hablando de la hipocresía del mundo occidental. Hoy nosotros aquí nos estamos permitiendo el lujo de poder opinar abiertamente, pero es cierto que se nos pide compromiso, por un lado, pedimos un compromiso a la comunidad internacional, pero luego también muchas veces, cuando la comunidad internacional da un paso al frente y asume ese compromiso, para resolver un conflicto de estas características, hay que ser contundente, no podemos ir a mandar cuatro mediadores a ver si conseguimos o no, hay que ser contundente, ¿y contundente qué supone? El uso de la fuerza. Efectivamente, el uso de la fuerza. Y, pues, unos daños colaterales que son, y muchas veces, no deseados, pero inevitables. Por lo tanto, esto empieza un poco con, cuando Obama y la comunidad internacional dicen en mi pueblo que tú no amenaces si no eres capaz de cumplir las amenazas. Y cuando Obama y la comunidad internacional, en Siria, marcan una línea roja y dicen que no puede haber, por parte de nadie, armas químicas y si no voy a coger y voy a entrar de manera contundente, se usan y se obvia. Esa amenaza no se cumple. Por lo tanto, eso al final, pues, te deja sin ningún tipo de argumento para poder negociar. Y es un poco lo que ha ido pasando. Esa tibieza que aludía Guadalupe, la comunidad internacional en general pues está dejando en Siria, por el miedo a intervenir, por el miedo de ponerte del lado de A, de B o de C, que haya un sufrimiento mucho mayor que en otros momentos que la comunidad internacional ha tenido la determinación de intervenir. Y aunque es cierto que a veces puede cometer errores, evita en gran parte el sufrimiento de mucha población civil. Con esa contundencia, y es así. Hay sitios en los que se intervienen y sitios en los que ni siquiera se intervienen y se mira para otro lado. Pero que estamos diciendo, Guadalupe, estamos diciendo que el cuerno de África, que no intervenimos, que no intervenimos. En Siria nos está pasando eso. Queremos que solucionen el problema entre ellos mismos, pero a la vez nos permitimos el lujo de criticar que no se soluciona. Y es así. Y yo no me pongo del lado de nadie, pero es una obviedad. Y termino. Lo que ha hecho Trump, que yo no me voy aquí a poner a favor de Donald Trump, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que había una amenaza. Si se usan armas químicas, intervenimos. ¿Qué se hace? ¿De dónde salieron los aviones o dónde se mandaron? En esos misiles se avisó al ejército ruso o al ejército sirio que se iba a bombardear para que no hubiera víctimas personales. Y han destruido las instalaciones. ¿Es criticable? Pues no sé si es criticable. Es una obviedad. No querían causar ninguna víctima, pero no querían dejar de manera patente que eso no se puede consentir por el mundo occidental. Y yo creo que es una decisión que, bueno, por lo menos es un punto de inflexión en lo que había antes. Es decir, no vamos a causar ningún daño dos horas antes de que se produzca el bombardeo. Se avisa de que se va a bombardear y que desalojen las instalaciones. Y no ha habido, y lo sabemos todos. Los hospitales no tienen que desalojarlos. No, no, pero esto me refiero, el ataque americano ha sido a unas instalaciones militares exclusivas. Yo me refiero a lo que ha hecho Donald Trump, que no hay muchas cosas que no estaremos de acuerdo, pero que en este caso yo creo que sí que hay un punto de inflexión y ha dejado claro que no se puede consentir y hay que buscar una solución. Está claro que la comunidad internacional tendrá que buscar una solución porque mientras que ese proceso o ese conflicto se siga alargando, quien más padece son los ciudadanos. Sí, pero ahí tienes realmente al único bloque humano que sí que está claro que hay que apoyar. Es decir, decíamos antes, bueno, la sociedad internacional no se mete ahí porque a ver a quién apoyas, y puedo entender esa afirmación, pero claro, el único bloque humano que existe allí al que está claro que hay que apoyar es a los desplazados. Y ojo, y el gobierno español está siendo muy tibio en esa ayuda a los desplazados, que aquí se hablaron de unos cupos, etcétera, y no se está respetando y no se está dando esa acogida a los desplazados. Y sí que creo que deberíamos hacer una cierta autocrítica porque, claro, nosotros no vamos a arreglar el mundo. O sea, arreglar el mundo es imposible, y menos a los sirios. Es decir, desde Toledo no vamos a arreglar el mundo. Ahora, lo mejor podemos hacer más fácil la vida a la familia que está desplazada en Toledo, o en Guadalajara, o en Ciudad Real, o en cualquier otro lugar de Castilla-La Mancha. Eso sí lo podemos hacer. Pero sí es cierto que, fijaros, es cierto que hay unos compromisos en Europa para el tema de los refugiados. El gobierno español, yo creo que la sociedad española es una sociedad acogida y no hay ningún tipo de duda. No, se está marcando un calendario, pero que ahora mismo Guadalupe... Pero, Guadalupe... Si estamos en este tema, a lo mejor no estaba en el guión, José Jaime, pero lo que no puede ser es que Alemania haya acogido, con el mismo calendario, Alemania está acogiendo y los países tónicos se están acogiendo y otros países no estamos acogiendo. Pero, fíjate, justamente yo te iba a poner el mismo ejemplo, Guadalupe. Alemania, que Ángela Merkel ha sido muy criticada por distintos sectores y por muchos partidos políticos, da un pos al frente como la gran valedora de asumir a los refugiados. Y lo empieza a hacer de manera contundente y clara. Y eso, aún eligiendo, que me da igual, asumiendo lo que tú dices, que yo creo que no es así, pero aún eligiendo, le ha creado un conflicto interno en su país excepcional, de los propios alemanes, de toda ideología. Eso es incuestionable. Que tenemos que acoger, España es un país de acogida y lo está demostrando de una manera ordenada y teniendo en claro que no puede ser una... A cuenta gotas, José Jaime. Pero a cuenta gotas. Pero si yo te estoy diciendo que esto es un compromiso no solo del gobierno, de todas las instituciones, de estar preparado para acoger... El compromiso del gobierno no se ha cumplido más alto. Vamos a ver, lo estamos cumpliendo. Y el de las comunidades autónomas y el de los ayuntamientos... No puede decir que lo estamos cumpliendo. No, te estoy diciendo que este es un problema... Vamos aceptando con cuenta gotas lo que no queda más remedio. Este problema de los refugiados es un problema que ha sobrepasado a toda Europa, que no estábamos preparados para asumirlo, que una cosa es lo que se pone en el papel y la voluntad que puede tener todo el mundo y otra cosa es la realidad. Y los países que han sido los pioneros, como el caso de Alemania, no están teniendo capacidad para poder asumir eso. Es que lo que no está cogiendo el resto de los países y han llegado en exceso a Alemania y les ha creado... No es así, Guadalupe, no es así. Lo que no han recogido el resto de países están sin recoger. Alemania está cogiendo... No, 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 en campos de refugiados. Es decir, pero el caso es obvio, el caso yo sí que os digo, lo de Alemania es una obviedad. Y no estamos hablando que los alemanes ahora mismo, el gobierno alemán dio un paso con los Lander en ser pioneros y asumir una gran responsabilidad como motor de Europa, el país más desarrollado, y eso, socialmente, en Alemania, no está siendo bien visto por parte de los alemanes, por todos los alemanes. Pero tú fíjate la barbaridad... Perdón un segundo, Guadalupe. No defendamos eso. Pero fíjate la barbaridad... Vamos a poner el foco en los que están en campos de refugiados en el Estado olimpiano. Guadalupe, que yo no estoy a favor ni en contra. Describe un hecho. Simplemente, describe un hecho. Un segundo en este monólogo. Que yo soy el que menos he intervenido. Bien, pues no, es que te desquitar de golpe. Fijaos la gravedad de lo que se ha apuntado aquí y que ha caído así como muy de pasada, y es, en Alemania, Angela Merkel ha dado un paso adelante y la de problemas que ha tenido incluso de los propios suyos el gobierno. La lectura es, aquí no lo va a hacer el gobierno del Partido Popular porque fíjate la movida que íbamos a tener incluso entre los nuestros. Es que esa es la lectura. No, no, vamos a ver. Eso es lo que tú has dicho, has dicho. Fíjate, Angela Merkel, la que ha liado allí... Sí, pero termino un poco por alusiones. Sí, son 30 segundos, de verdad. No quieras extraer conclusiones que... Bueno, por la conclusión de lo que ha dicho... La conclusión de lo que ha dicho, ¿cuál era? Lo que yo estoy diciendo, el gobierno de Angela Merkel, el gobierno de Angela Merkel, di un paso al frente, asumió desde el primer momento... Y ha tenido problemas. Y lo que yo te digo es que el gobierno Alemania, como el resto de estados de Europa, no están preparados para la gran avalancha que ha venido a Europa. Porque esta... Para eso no se está preparado nunca, José Caipers. Pero lo que pasa es que eso te está generando... Si los gobiernos dejaran de mirar en clave electoralista, quizá estuviéramos preparados para acoger a millones de personas que salen por una guerra. A Alemania tampoco nadie... No, vamos a ver. Nunca. Esto es un compromiso que tienen que asumir... Pero entonces, ¿asumimos los millones o nos creamos un problema? Sí, yo creo que habrá que aprender... El reparto inicial era asumible por todos. Cuotas, claro. Porque había cuotas. Pero las cuotas no las hemos cumplido. Y tenemos a la gente pasando un invierno crudísimo en el centro de Europa y que salen de... pasan por encima, porque la verdad es que pasan lo más rápido posible en Grecia y se están repartiendo en el centro de Europa y están en campos completamente retenidos. Eso es inhumano lo que estamos haciendo. ¿Cuántos años? O sea, ¿cuánto tiempo lleva España para cumplir un cupo? Que dice, no, lo estamos haciendo. Joder, como os descuidéis, el gobierno español ha acechado el cupo en el 2043. 16.000, 18.000... ¿Cuántos realmente? Decenas. Decenas. 150, 160. Entonces, yo creo que está todo lo dicho. Estamos cogiendo cena y no constamos en ello. Esas imágenes de nieve no son de España. Perdonadme, perdónme un momentito que... Hay que cambiar de tercio ya. Que si eso permite dormir mejor por las noches alguno... Vamos a cambiar de tercio. Vamos a cambiar de tercio. Yo sí que es verdad que podemos ser todo lo hipócrita que queramos. Este problema, podemos intentar echar la culpa al gobierno español, porque no es de nuestro partido político, porque no nos representa... Déjame terminar, Guadalupe, que yo... Es un problema de Europa, de todas las ideologías, porque esto no es un problema que digas. Es que un partido político no. Aquí todos los gobiernos les ha sorprendido. La avalancha no están dispuestos y están teniendo grandes dificultades. Que yo no achaco a ninguno. A todos, ¿eh? En Grecia el primero, con un gobierno de Podemos. En Grecia el primero, donde no están sabiendo canalizar. Y el grupo similar, en las cortes, que es Podemos, exige al gobierno español algo que todavía no está preparado, como en los socialistas de Francia tampoco lo están pudiendo asumir. Es decir, no es un problema de ideología política. Es un problema de estar preparado para asumir a un número de refugiados suficiente y con unas garantías mínimas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es un supuesto de millones y millones y millones de euros. Un país como España, una de las potencias del mundo, no estamos preparados. Si fuera tan fácil, lo que otra gente lo vamos a resolver aquí. La ciudad de Francia, por favor, te quería terminar. Yo creo que ningún país está preparado para asumir la avalancha de refugiados que han venido a Europa. Y con las características de esos refugiados. Y con las características de esos refugiados. Y que la gente que sale, muchos de ellos traen una preparación considerable. Y todos, o sea, me quemo la mano si la pongo en el fuego y estoy dispuesta a quemármela, todos su único deseo es el retorno. No es quedarse. Hay que asumir, ante una situación de emergencia humanitaria, hay que asumir con los recursos que haga falta. Y lo que no se puede es tener a la gente en esos campos de refugiados en la forma que están, rodeados de nieve y en esas condiciones. Y con brotes de cólera. Y no se puede tener a los niños, ni adultos tampoco, por supuesto, a los niños en esas circunstancias. Pero la solución es pío, pío. La solución no puede ser pío, pío, que yo no he sido. Por supuesto. O que Grecia lo hace peor. Claro. Y con decir, hemos dado dinero a Grecia y que Grecia se las ventile. No, mira, la solución no es esa. A Turquía. Perdón, a Turquía. He dicho a Grecia, a Turquía. Lo que no puede ser es, os doy dinero y me quitáis el problema de en medio. Porque el problema no se ha quitado. Y la insolidaridad que está habiendo en los países de Europa ante este conflicto es horrorosa. Pero es cierto que es global, esa insolidaridad. Pero que eso no nos hace mejores. Pero de los ciudadanos no, José Jaime. Porque ha habido gente que ha ofrecido sus casas para acoger temporalmente a una familia. Porque no vale meterles en un polideportivo. La solución del polideportivo no vale. Hay que dar una solución global. Bueno. Y yo te he puesto como ejemplo. Pero si ha habido gente que se ha ofrecido. Si ha estado dando la sociedad civil antes que el gobierno. Y gente que se registró. No ha habido asociaciones privadas y asociaciones humanitarias de la sociedad civil sacándole los colores al gobierno de la nación. Que los números son, por desgracia, son insuficientes la de esos colectivos. Si es que es así. Si eso te hace dormir mejor por la noche. Gracias. Claro. Si no. Para terminar. El gobierno se comprometió a acoger a 16.000 personas hace tiempo. Y ha acogido a 160. A 16. A 16. A 16. Pues mira. Mejor vas a... Se equivocó en la cifra. Que realmente yo creo que con eso está todo dicho. O sea. Que en fin. No podemos dejar que sea un país machacado como Grecia. Que le estamos machacando entre todos. Y bueno. Si ahora vamos a hablar. O Turquía. Por ejemplo. Turquía que encima es juez y parte en este. De esta historia. Está cobrando y no lo está cuidando. Claro. Porque es juez y parte. Le interesa también que este tema. Porque está aprovechándose también en Europa. Y luego también. Pues a mí me parece también vergonzoso e indignante el papel de países de la Europa del Este. Como Hungría, por ejemplo. Que hace poco fueron acogidos en los países occidentales. cuando se levantó el muro y eso. Y entraron en la avalancha. Y no tuvieron el problema que ellos mismos están imponiendo a gente en su propio país. O sea que me parece que todo esto pues realmente es inhumano. Y lo que hay que hacer es explicar a la gente cuál es el mundo en el que vivimos. Y joder pues tampoco tiene mucho. Es una solución global. Global y es muy complicada. Ya lo veo. Ya lo veo yo que es complicado. Si no ya está mal. Vamos a publicidad. Y entramos ya en la última parte del programa con presupuestos. Con la partida de los presupuestos nacionales para Castilla-La Mancha. Y los presupuestos fallidos de Castilla-La Mancha. Valga la redundancia. Hasta ahora.